Yo comencé con Atari, luego Nintendo y la Sega Jugando juegos de fútbol y sin vaciar billeteras Yo solo quiero aprender y jugar, no importa si es caro o si es frito o tra-a-a-a Hey, hey, nada es lo mismo sin fútbol, fútbol Jugar no es lo mismo si no hay juegos de fútbol, fútbol No juego un carajo sin fútbol Después jugué en una compu, torneos con lapicera Anotando resultados, simulando carreras Yo solo fútbol, quiero jugar, no me van los shooters, me aburren mal Hey, hey, nada es lo mismo sin fútbol, fútbol Jugar no es lo mismo si no hay juegos de fútbol, fútbol No juego un carajo sin fútbol, yeah Ahora estoy en Play 5, jugando juegos de 4 Me chupa un carajo sin fútbol, me chupa un huevo el de tenis y el fútbol es para novatos Ahora estoy en Play 5, jugando juegos de 3 Dándome juegos de 4